Hoy amanecen los restos de este árbol histórico para la ciudad de los Akaritama El Channel Planel Otare tramitiendo desde el parque lo que es en este día El Árbol que brindó gratuitamente su sombra a los ciudadanos y extranjeros Que muchos de ellos están recibiendo los informes sobre él A través de nuestras redes sociales en el mundo de youtube.com y sus alianzas Este era el estado del árbol que dijimos que estaba dañado Que estaba hueco por dentro Y que al cortarlo realmente de una manera muy paulatina Podemos ver que cierto es Y que era una amenaza para el género humano Que creía que este árbol Estaba Alentado Pero resulta que tenía Un cáncer Dentro de él Que termina con destruirlo Es semejante Al ser humano Vamos a aplicar Que se ve muy bien físicamente Pero dentro de él En el interior Está Muy similar Al árbol Que Regaló sombra Durante su vivencia Y lecciones a los sabios Vamos a aplicar